¡Oh, yo! ¡Mickey! ¡Soy yo, Goofy! ¿Me puedes dar un encebollado, por favor? ¡Oh, yo! ¡Eh! ¡Hola, amigo! ¿Cuánto tiempo? ¿Lo quieres con todo? ¡Ajá! ¡Oh, yo! ¡Claro, amigo! Pero con canguil y sin cebolla. ¡Oh, yo! ¡Ay! ¡Agradece que eres mi amigo! ¡Y te lo preguntaré de nuevo, per... ¡Ay! ¿Lo puedes repetir, por favor? ¡Oh, yo! ¡Con canguil y sin cebolla! ¡Te jodiste, Goofy! ¡Oh, yo! ¡No, Mickey, no! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Para que aprendas!